Venga, muchachos, prendidos por favor. Ok, venga, sí. Ayúdame, ayúdame con entrada. Vamos a decirme en este momento. ¡Prega, prega, pega uno! Pues yo ni animo. ¿Desde dónde estás? Se ve chido, tocándote ahí. Te imagino, si estoy medio güey. No soy un mi rey, me porto re bien. Si le haces el control, ahí lo tienes. Espero que hoy, tú me tienes. Soy rete morrín, soy rete machín. Como el cepillín. Esta lengua la soñó, todo. No más dime yo, te roto. Sírvete otro, ya que sírvete otro, ya que sírvete un. Otro, ya que sírvete otro, ya que sírvete otro, ya que sírvete un. Otro, ya que sírvete otro, ya que sírvete un. Tal vez está mal. Que te diga, se empieza a brotar La barriga, deja de comer O ponte a correr, estás de buen ver Te invito a subir Con mi nave vamos a comprar A mi ave, ya no quieres ir No sé qué decir, me quieres abrir Esa lengua la conozco Nomás vine y yo te enrosco Sírvete otro, ya que sírvete otro Ya que sírvete otro Yo no quiero controlarte Nomás quiero devolarte Sírvete otro, ya que sírvete otro Ya que sírvete otro Ya que sírvete otro Quieres saber, qué hay que hacer Para que tú hoy me puedas tener Te digo mi secreto, pero soy muy discreto Y antes era Roberto Que te digo otra vez Nadie puede esto saber Espero seas discreto Cuándome mi secreto Me lo manda Roberto Y esto va a ti Y esto va a ti Están en monazón Y esto va a ti Sírvete otro, ya que sírvete otro Ya que sírvete otro, ya que sírvete otro Otro, ya que sírvete otro Muy bien A ver, mi, todos y todos Yo a ver